La Ley 7 Por ti, por ti, vi un alto que no se atrevió a volar Creí en ti y así me fui gritando de mí Viví muriendo por estar sintiéndote a ti y a tus sueños Ven, ya sé que tus bebidas fueron mi realidad Ya sé que tú tan solo amabas tu familia Ya ves, no fue mi culpa, no fue mi culpa Me dijo que contigo piso y falso una vez más Me doy porque el silencio pesa más que tu verdad Me dejé sin desequilibrarme Te pongo fin a lo que nunca empezó Sin ti, la vida duele menos Camino por el cielo y a ti Sin todo lo que quiero, en un mundo tan perfecto Sin ti, ahora tú te amigas Ya nada es imposible de aquí El tiempo ya no muere Y aunque aquí, en un mundo tan perfecto Y aunque aquí, en un mundo tan perfecto La ley 7 Tú te ves en un espejo y se convierte en papel No hay más que un corazón vacío, vivo fiesta Por ti, que no mereces nada de lo que yo te di Me digo que contigo vivas una vez más Me doy porque el silencio pesa más que tu verdad Me doy sin ir y equivocarme Por fondo, mira lo que nunca empezó Sin ti, la vida doy de menos Sin ti, camino por el sueño Sin ti, soy todo lo que quiero Tengo un mundo tan perfecto Sin ti Ahora tu calidez Ya no es imposible Y a ti El tiempo ya no vuelve La objetiva y la vida doy de menos Ya no es imposible Ya no es imposible ¡Gracias! ¡Gracias!